¡Juego amigos! ¿Cómo están? 30 años de Monte Casino y estamos aquí para celebrarlos. Yo soy Pina y estoy súper emocionada. Quiero contarles que la primera vez que yo entré a esta tienda fue una experiencia maravillosa porque yo creía que solamente era de rompecabezas, que era lo que en ese momento me gustaba, pero cuando entré me di cuenta que era un mundo totalmente diferente porque además de los rompecabezas había muchísimos juegos de mesa, juegos para toda la familia, hay cosas para los más pequeñines y para los más grandes, para todas las edades y está increíble estar celebrando con ellos 30 años. Vamos a verlo, acompáñenme, voy a platicar con Jesús que va a platicar un poquito más acerca de la historia de Monte Casino. ¡Vamos! ¡Hola Juego amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y estoy en Monte Casino con mi amigo... Jesús. Y Jesús, estamos de fiesta, ¿no es así? Claro que sí, estamos celebrando los 30 años de Monte Casino. La verdad es que nos enteramos y quisimos venir a partir el pastel con ellos, pero antes de eso Jesús, platícanos. 30 años se dice fácil, pero pensar en una tienda como la que ustedes tienen requiere de grandes esfuerzos. ¿Cómo comienza este sueño de Monte Casino? Pues mira, todo esto comenzó en agosto del 89, así que somos de las primeras tiendas que nos enfocamos a los juegos de mesa familiares, rompecabezas, juegos didácticos, de estrategia, y hemos ido creciendo cada año, trayendo novedades, año tras año vamos trayendo marcas nuevas, novedades para todas las edades. Eso es maravilloso porque además son distribuidores a toda la República, no solamente en sus tiendas, pero hablando de las tiendas en específico, ¿cuántas tiendas tienen? Somos 5 tiendas en total, tenemos en lo que es Galerías Coapa, Parque Linda Vista, Santa Fe y Satélite, y aparte también pueden comprar por la página de internet. Ok, ¿y cuál es la página de internet? Que es www.montecasino.com.mx Ya lo saben juego amigos, si están en algún otro lugar de la República, también pueden tener acceso a esta maravillosa tienda, que de verdad tiene de todo, eso es lo que más me gusta, y claro, no ha sido un trabajo de un día para otro, sino que les ha tomado 30 años para llegar aquí y es digno de celebrarse. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Aquí en esta tienda somos 3 de planta, así más o menos por plantilla somos 3 en cada tienda, hay comodines que nos van apoyando en los descansos, y la verdad, así que hemos ido creciendo con la empresa, la mayoría somos gente que ya tiene entre 18 años, 8 años en la empresa. Eso también habla maravillas de una empresa, porque la gente se quiere quedar, la gente que te atiende aquí sabe perfectamente de lo que te habla, les gusta muchísimo, están muy involucrados, si quieres probar un juego de mesa, te lo enseñan, te explican cómo jugarlo, la verdad, vale mucho la pena la experiencia de venir aquí a Montecasino, probar el juego, porque a lo mejor te llama la atención, pero no estás seguro y lo pruebas, lo juegas y te encanta, y entonces te lo llevas, ¿no es así? Claro que sí, ahora sí que todos somos asesores de ventas, tenemos nuestra mesa de exhibición, a donde tenemos varios juegos para que vengan los clientes, como tú dices, participen con nosotros, lo jueguen, y se vayan, pero al mil por ciento convencidos de lo que se están llevando. Y bueno, pensando en 30 años, hace 30 años, creo que había pocas tiendas, no había un centro especializado para juegos de mesa, para rompecabezas, para juegos familiares, y me imagino que de ahí surge toda esta idea de traer una tienda como Montecasino, ¿no es así? Así es, había tiendas de autoservicios, pero una tienda especializada que se dedicara a los juegos de mesas familiares, no, entonces de ahí surgió la idea, y de ahí hemos ido creciendo poco a poco, cada año hemos ido innovándonos. Claro, ¿cuántos años llevas tú aquí en la empresa? Llevo ocho años en la empresa, en estos ocho años pues he visto el crecimiento de diferentes marcas, tanto de juegos, rompecabezas. Claro que sí, y debe ser muy interesante, porque a ti ya te toca el cambio a mudar hacia la página de internet, y entonces tener un acceso nuevo a las personas que ya no van al centro comercial, pero compran en línea, ¿no es así? Así es, hemos ido creciendo también en ese aspecto, ya que con la venta de la página, hemos crecido más, le distribuimos a toda la República Mexicana, porque hay clientes que a lo mejor quieren adquirir nuestros productos, pero no tienen la oportunidad de venir a nuestras tiendas, y ahora es más fácil, con el simple hecho de sentarse a su computadora, pueden ver nuestros productos, viene una pequeña reseña, una explicación de los juegos, y adquirirlos también por medio de la página. Sí, eso también es muy interesante, ver el paso de los años, y en el paso de los años, platícame qué marcas has visto que ya estaban, y cuáles han ido llegando, cuáles se han ido sumando. Claro que sí, mira, pues nuestra marca principal siempre ha sido Ravensburger, es una empresa con una historia de más de 120 años, tanto en juegos de mesa, se ha ido innovando, hemos tenido crecimiento de diferentes marcas, como la marca de Blue Orange, que ahorita tenemos exhibida en nuestra mesa de juegos, que es una marca francesa, tenemos para bebés, que se han sumado en estos últimos años, la marca Susu, Guagua, que son dedicados para los pequeñitos de cero meses en adelante. Eso también me gusta mucho, porque hay para toda la familia, para todas las edades, incluyendo los rompecabezas, que bueno, se sabe, porque tú entras a la tienda, y parecería que solo son rompecabezas, pero es muy interesante, cuando ya te adentras en ella, y te das cuenta que hay mucho más que explorar, para todas las edades, totalmente familiar, incluso también hay juegos para una sola persona, porque a veces tampoco es fácil, juntar a tres, cuatro personas para que jueguen contigo, y nos gusta mucho jugar, entonces de pronto también hay algunos juegos para algunos. Y volviendo un poco a lo de las marcas, ¿cuántas marcas se están manejando en este momento aproximadamente? Aproximadamente son como 30 marcas, y ahora sí que cada año van creciendo, siempre aquí la empresa ha tratado de buscar siempre cosas novedosas, y cada año vamos ingresando marcas nuevas, juegos nuevos, para que siempre tengan novedades los clientes cuando vengan. Y bueno, platícanos Jesús, para celebrar, ¿cómo vamos a celebrar todo el mes de agosto aquí en Monte Casino? Claro que sí, pues ahorita vamos a tener muchas promociones, vamos a tener de inicio el 10% en todas las tiendas de descuento, y aparte vamos a tener promociones, que pueden ser desde el 30% hasta el 50% de descuento, en artículos seleccionados, marcados, y bueno, cada mes tenemos diferentes promociones, pero este mes, por ser el aniversario, vamos a echar la casa por la ventana, con súper descuentos para todos. Perfecto juego amigos, pues ya lo saben, dense una vuelta por Monte Casino, en la página web también van a tener este descuento. Así es, pueden comprar por medio de la página, los artículos que ya tengan descuento, y bueno, hay que aprovechar, porque sí, vamos a tener bastantes novedades, seguirnos en la página, porque ahí van a publicar todos los descuentos, que vamos a ir teniendo a lo largo del mes. Pues muchas felicidades Jesús, a todos mis amigos que trabajan en Monte Casino, gracias por invitarnos a su festejo, feliz cumpleaños, y que sean muchos años más. Pues muchísimas gracias, y vamos por más años. Que así sea, muchas gracias juego amigos, yo soy Pina, estuve con Jesús, en Monte Casino, y esto es más para juegos, juguetes, y coleccionables, 30 aniversario, felicidades. Gracias. Gracias.